Chamilo User Day es una actividad que se realiza a nivel mundial y permite que los docentes incluyan a las tecnologías en la nueva forma de educar. El objetivo es que haya, no solamente por parte de los docentes y personas que trabajan con el sector educativo, un refuerzo en esa herramienta que les permita mejorar en su quehacer en el sector educativo, sino que a su vez también tengan una relación con otras instituciones educativas, no solamente a Latinoamérica, sino a nivel mundial, que hablen el mismo idioma y permitan generar lo que es conocido también como objetos de aprendizaje, que muy seguramente van a ayudar y aportar a las actividades que realizan en cada una de sus diferentes instituciones. De la misma manera, las personas que participaron en esta actividad destacaron los beneficios académicos que se logran aprender de esta plataforma digital. Cabe resaltar que esta plataforma es totalmente gratuita, es virtual, tenemos la conectividad en las instituciones educativas para poderla implementar. En el campo docente tenemos muchas afinidades, ya que esto nos permite y es una herramienta que nos ayuda a los docentes a poder fortalecer nuestros procesos educativos con nuestros estudiantes, ya que tiene muchas herramientas como lecciones, como para subir documentación, subir videos y la parte más importante es realizar un seguimiento más profundo a nuestros estudiantes que están en capacidad de seguir el curso que nosotros como docentes le estamos guiando. 25 personas del campo académico fueron certificadas en esta actividad liderada por la Secretaría de las TIC del municipio.